No o never Just fight it out 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 Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Espero que estéis bastante bien, vamos a comentar el avance del capítulo número 23 de Tetén Yusa Perdón, no, yo os voy diciendo toda semana, perdón por no subirlo la semana pasada, pero no pude Al final, ese día acabé cansado Aunque solo tuve el examen la primera, pero no tenía ganas de calvar, lo que es, nada Para venirme vamos a hacer el avance también del 22 Bueno, no lo vamos a hacer, lo voy a comentar Como recordáis, en el capítulo número 21 fue la... No, el 21, voy a ver un momento, no tardo No tardo Me he quedado rayado, lo siento, me he quedado empanado por un momento Me he dado un lapsus mental No sé por qué en Crunchyroll, la verdad, estaba viendo esta mañana No, esta mañana no, está madrugada Estaba viendo y han filtrado la imagen de Tetén Yusa Del capítulo de hoy Lo han filtrado en plan Una parte, ¿sabes? Un minuto de ese capítulo y en plan de What the fuck? ¿Qué? ¿Qué cojones está pasando aquí, compañero? Me quedé flipando, en verdad, me quedé muy flipando Pero bueno No estuvo mal, me ha gustado, me ha gustado Vale, creo que es del 20 o 21 o algo Bueno, en fin Como recordáis, el 21 es cuando van a justiciar Por fin van a cobrar sus pecados La hija Es que quiero decir por su nombre No quiero decir por su nombre Pero me voy a aguantar un momentito Ni del rey Y nada, la reina ahí Cuando se lo dice Sanmafumi Empieza a temblar, temblar a la reina En plan diciendo Chávez, no quería hacerlo Pero nada, tenía que hacerlo porque Coño, me quedó con todas las leyes La hija ha trabajado con la Organización de las tres Las tres armas Había organizado en vez de las cuatro Que estaba En contra del hombre del escudo Estaba Delero del escudo estaba en contra suya Un montón de movilidad Bueno, que al fin Le metí una Una marca de Como de ¿Cómo se dice? Como de esclavo Como tiene Raftalia y Filo Se le mete la reina A su propia hija Para que confesase la verdad ¿Sabes? Para que no mintiera Y en plan La cabrón se hacía daño Por mentir la tonta Pero bueno Se lo merecía Después en un motor Ya se da cuenta O sea, intenta defenderla Pero luego se da cuenta De que no dice la verdad Que está Que ha mentido todo el rato Que ha mentido Oh Dios mío Después de una mala justicia Ahí Suplicando por su vida Suplicando Primero le llama Motoyasu Diciendo Motoyasu Y Motoyasu Lo ignora Lo completo Le hace un Un giro de cuello En plan de No te quiero olvidar Y después Dice Fumisama No Fumisama Y yo me dije A la polla Una polla Una polla Compañera Estaba Suplicando su vida A la persona Que la ha hecho Sufrir La persona Que la ha querido Joder Toda la existencia Desde el capítulo Uno Hasta el veintiuno Hasta ese capítulo La ha hecho sufrir Y está pidiendo Que le rescate Yo en plan De no me jodas En serio No, pero cuando Se tuvo el sueño Dijo que iba a quedar Con la reina ¿No? Y Que iba a llamar La reina Al día siguiente Y que fuese a castillo ¿No? Y había tenido el sueño En la Fumi Que iba a hacer la justicia Y después El sueño se cumplió Un poco Una premonición ¿No? Bueno Que básicamente Tanto En mi parte Yo pensaba Que en la Fumi Iba a hacer lo que hizo O sea Que no iba a justiciarlo Porque sabía él Que no era lo correcto Aunque lo haya hecho sufrir Y todo Sabía que Matarlos No era la solución correcta Castigarlos Sí Pero matarlos No era la solución correcta ¿Qué pasa? Pues que les nombraron No Fumi baja La reina estaba temblando En ese momento Y iba a bajar la mano Para que se corten Las estos Para que Con la guillotina Los maten Y justo No Fumi aparece Y dice que Un momento Y sale abajo Se baja y todo Y que Decide cambiar Y decide cambiar los nombres Que a Mel A Melty Perdón Sí Melty no Melty es una santa Malti Creo que era Malti No da igual Yo siempre lo llamo perra Todos lo hemos llamado perra Ahora se llamará perra Y bitch Y en plan Sí papá Y el rey era basura O escoria Quiero recordar Que se llamaba No sé El rey Menos amanecido O sea Un nombre un poco Original Ya le había puesto Pero en fin Ay Dios ¿Cómo me lo gocé? El capítulo Después como sale Por la puerta Ahí como un verdadero Recién Después viene un capítulo Que La Fumi Sale De la puerta Del reino Como un héroe Reconocido No como Una basura Como un traidor Como cualquier cosa Es que me quedé flipando Fue lo mejor Que pude ver Lo mejor Que me llevaron Ese día Los ojos Felicidad Máxima Me dieron Dios No sabéis Cómo lo gocé Yo Bueno yo no Todos lo gozamos Ese capítulo Y nada El capítulo 22 Fue Una reunión De los héroes Que se juntasen Para dialogar Y luego Vemos ahí Que Están ahí Cada uno Los siguientes De los compañeros De cada héroe Ahí en un lado Y luego La reina había llamado A los cuatro héroes Para hablar individualmente Con ella ¿Qué pasó? Que Un sirviente Me van a joder con sirviente Un momento Vale ya Que va a sonudar No me aguantaba Estos nudos Lo siento Eh Que me muero ¿Qué decía? Que Eso Básicamente Un compañero De los De ¿Cómo se llama? De Itzky De nuestros Legolas Eh Joder Estoy informando Le dice No te creas tanto Por estar con el hombre De escudo Ahí Y tú ¿Cómo? ¿Perdona? Que es Que no vale nada O algo así Que le dice A Rastaya Rastaya Obviamente Se cabrea ¿Sabes? Y le quiere partir La boca Al caballero Que si no llega A esa época Que le detienen Y nada La historia Le revinta el culo Por gilipollas Así de claro Al pavo este Ahí El chulito Ahí borracho Pero Le revientaba La boca Ah Dios En fin Luego hay Una fumida Hace un trato Con los héroes Que los héroes Le explican cosas Que no saben Por ejemplo Le explican De que puede Copiar armas Puede Transportarse A sitios Que ha visitado Que él no sabía Nada de eso Y a cambio Él iba a decir Cómo Ha obtenido El ¿Cómo se llama? El escudo De la ira De la maldición Mejor he dicho Porque se lo preguntan Los tres héroes Dicen ¿Cómo has conseguido Ese tipo de escudo? Él dice Primero empieza Con una mentira Diciendo que lo ha conseguido Por sus propios méritos Pero después dice Que no Que después lo contará Si a cambio A ellos le contaban Cosas que él no sabía Se las cuentan Y todo Bueno En fin Básicamente Nada Le cuenta Y después Entra que Bueno Melty Ve a su hermana Entra a la cocina Sospechosamente Y mete como especie De veneno A una tarta Y después Melty Dice ¿A quién le piensas Dar esa Esa tarta Hermana? O sea Que quería No sé si Envenenar A los reyes Que la reina Incluida O quería Vener A cosa Solo A Nofumi Y a Sus Y a Rostaya En fin No tengo ni idea Pero bueno Fue un poco El último capítulo Interesante Porque comenzamos A dos personajes Nuevos Que es Leark Creo que se llama Ahora lo veréis En avance Y una chica Que no me acuerdo Ahora su nombre No sé si Creo que no lo dice Pero bueno Está interesante O sea Es el único Que faltaba Porque es el que Veamos en el opening Que tiene una especie De guadaño Algo así Que ataca la ola Pues eso Que Yo también Tengo la duda No sé si acabará La serie Con La oleada Con la Tercera No perdón Con la cuarta oleada Acabará O qué No lo sé No lo sé No sé Imaginad A ver Porque creo que faltan Dos o tres capítulos Ya O sea Que no faltan Casi nada Va a acabar Tratando Yo Sabéis Por eso lo digo O sea Esa es mi Duda existencial Ahora mismo Que no sé Si acabará La La cuarta oleada O acabará Antes de que empiece La cuarta oleada No lo sé Y a saber Quién aparecerá En esta Porque se supone En el opening Aparece como una especie De bicho marino Pues Lo mismo puede ser Él Claro Recordad que La reina dice Que propone algo Que cada diez años Creo que diez años Es lo que dice En una silla Aparece Una especie de monstruos Para farmear Básicamente Bueno Farmear sería para nosotros Para ellos Sería subir El nivel Para nosotros Sería farmear Y conseguir experiencia Y todo Y chetarse Básicamente Y recordar también Que al final La reina Les O sea Les une A los cuatro héroes ¿No? O sea El emblema La asociación De los cuatro héroes Y ahí Le dejan Por fin A nafumi Arrastarle a fila A subir De su propio A subir De nivel Básicamente De clase Y vemos Que luego no puede Pero Tengo mis dudas O sea No sé Si nafumi O sea Porque justo Cuando van a subir De clase Le preguntan ¿Quieres hacer De que ellas Sean dependientes De su propia A esto? O sea Que puedan elegir Su propia clase Y pues Ni obviamente Imaginen que Pondría si Y no Y no sé Porque luego La asociación Viene diciendo Que no pudo Que lo siente mucho Él Porque luego Que no hayan podido Elegir la clase Que ellas querían No lo sé No tengo ni idea Parecía que No sé si está Mintiendo la asociación En plan de que Voy a chetarlas yo Para ver O sea Para mejorar Al máximo Para que Puedan sobrevivir Lo mejor que puedan Por mi parte En vez de que Elijan ellas ¿Sabes? O no sé O a lo mejor No se puede Porque luego Dice que luego No se pudo Y que Que dice que Posiblemente Fuera por el pelo De que le dio Fitoria Filo No lo sé No lo sé Pero No sé Espero que no se Miten Pero bueno En fin Luego vamos a Van a la isla Y todo Luego Este Ravtai Se despide De ¿Cómo se llama? De Rifana Y de sus padres Ahí va a dejarles Las flores Y todo Y nada Un poco O sea Vale Y así Hasta la próxima Pero no Que han hecho el avance He comentado Todo lo que Me ha parecido El capítulo Y yo dije Que va a ser largo Si ha sido largo Para el 21 El 22 Este También lo he hecho largo Espérate Que hay que comentar Ahora el 23 Ojo Buah Es que lo he dicho Yo iba a ir para largo Este avance Entonces yo se iba a ir para largo Y encima Me he dejado dos capítulos La semana pasada Me lo dejé sin comentar O sea Más largo No puedo hacerlo Oh dios mío Matenme A ver Vamos a ver El avance ahora Eh Joder Que soy el traco Pero yo te voy a decir Que En este feed Se llama Madrid Otrago Me pasaré a verlo A ver que tal Estaré los dos días Lo mismo Me quedo sin dinero Me apuesto Que sea No O me quedo sin dinero O me quedo pobre Pero en fin Veremos qué cosas Era Madrid Otrago A ver si Me llama atención Para ir otro año O no Espero que sí Espero que sí Tengo muchas expectativas La primera vez que fui A Japan Weekend Que no tenía ni idea Y luego me llenaba Las expectativas Y me gustó Un montón O sea Y fíjate Ya he estado yendo Ya he ido ya Dos o tres años Y me ha estado gustando Y iré este año Al décimo aniversario En septiembre De Madrid Iré Y lo mismo Así que basta de hablar Y comencemos Ya de una vez El avance Joder Que no sé cuánto llevaré Ni quiero verlo Bueno Vamos a verlo Madre 12 minutos De golpe De golpe Solo comentando Dos capítulos Genial Y es para que Falta comentar El avance Falta comentar El avance Así que Yo creo que esto Llega a los 25 minutos Por lo menos Así que nada Ahora sí Empecemos Disfrutad Llega a los No me estáis viendo Pero ahora mismo Me están sacando la nariz Me están sacando la nariz Y así que buenísimo El avance Bueno Vamos a ver El subtitulado Obviamente Gracias a él Y ahora Lo comentamos Un momento Puede ser un poquito más Yo subiendo el volumen Qué novedad En fin Vale Vamos a ver Los héroes Van a aumentar Su nivel Como los De la isla Camila Sin embargo En el camino Encuentran dos Amigadores Matorios Lark Y Seris Vale Lark No es Es Le Arc O sea Como en francés Y Aries Pues imagino Que está bien escrito No sé No tengo ni idea Imagino que sí Porque no se había escuchado Su nombre Creo recordar Que en el capítulo 22 No se escucha Su nombre Pero bueno Así Continuemos Los planes De Naofumi Son perturbados Por Lark Bueno Así Naofumi Decide elevar El nivel Junto Un momento Un momento Que no me até Por la relación Muy rápido Así Naofumi Decide elevar El nivel Junto Bueno Subir El nivel Junto A los nuevos Empaventureros Ese es muy divertido Por supuesto Que Filo Lo ama Pero si me he pensado De la isla Carmila Carmila No podéis amar Estataje me queda bien Es perfecto Wow Naofumi Obviando De Misugis Wow Flipando Me he dejado Flipando Flipando Lo he dejado Con mi compañero Así Aquí estamos viendo Obviamente El capítulo Acaba Con que Dicen que O sea Después Del ending Hay unas Post créditos En la que Le dicen Que Lo siento mucho Que al llegar tarde Pues ya no hay más sitios Y que tendrán que compartir Habitación Aquí Y aparecen Los otros dos Chicos Que habéis visto Leark Y Xenis Y nada Comparten Porque ya se habían visto Antes Justo saliendo Al pueblo De Raftalia Se encuentra Con ellos dos Naofumi Y nada Todos los héroes Ya se habían cogido Los caminos Y todo Aquí se abrió Toda la fumen Ya ha subido El marco Aquí Imagino que este Será El Ay No sé El capitán Y que estamos viendo Aquí en la fumen Que están viendo Los héroes ¿Qué vamos a hacer? No Hostia No Están mareados Tío No creo que No creo que Están muriendo Por hambre Así que lo más Seguro es que Están mareados Moteas Están en plan De Kirito Está en plan De Por favor Ayúdame A ver Kirito Ya sabéis Que es Ren Pero que yo Llamo Kirito También De la costumbre De la gente También Y luego Aquí nuestro Lego Las barra Itch Que están en plan Por favor Nofumi Danos A un cubo Ah Qué bueno De verdad No me lo esperaba No me lo esperaba Sigamos Sí, sí, sí Está en la mierda También Moteas Uy A ver Aquí Afiro Que pongan A pata O sea Va a coger Comida Me imagino Y le pega una patada A una especie de tiburón O pez Pez no es Pez un tiburón Vale La banda ahí ¿Quién es? Ah Dios Vale ¿Sabéis si es la perra? Espérate ¿Cuál es tu nombre Aventura? La perra Zorra No me acuerdo Qué mal Bueno aquí A ti A ti Bueno a ver Aunque seas de motoreazo Eres manita No pasa nada Tú eres buena Haberle tirado El tiburón en la cabeza A nuestra compañera A nuestra amiga Habérselo tirado Por amor de Dios Que lo mismo lo gozaba Me encantó la imagen Que cuando va a ser decollada Que lo vi en Instagram Ponía Por favor O sea No Que un día Dad mil likes Y la matamos Y decía Y decía La bitch Decía Por favor No deis mil likes Y luego veo Y hay once mil likes Y digo Hostia puta Qué cariño le tenéis Digo Qué cariño le tenéis A mi compañera La bitch Y yo también le di life Adiós Se lo merece Tío A ver Tampoco se merecía morir Pero se merecía un castigo Eso sí Por lo que ha hecho En fin Continuemos El gafilo que se ha metido en el agua Otra vez Está cogiendo pescados Imagino Con sus patitas Eso no Hay una vez aquí La Kisenis Que no sé por qué En el avance De Crunchyroll Esto es un poco spoiler Del capítulo Que vi que Le daba una especie De mejora Como le dio a Raptalia En su momento Nofumi Pues se la da a ella también O sea La chica esta Y nada Dice Pues hablando del dinero Y le da como Un huevo de dinero Todo su dinero Es de la chica ¿Sabes? De oro Monedas de oro Y Nofumi Se acaba flipando Me encanta Como te decía Y por fin Filo tendrá dinero Para comida Y todo Y con guat En fin Sigamos Y imagino Están presentando Y ¿Qué harán? ¿Qué hacen aquí? Porque no sabemos ¿Qué hacen aquí? ¿Sabes? Imagino que es para subir El nivel Pero no te siguen A ningún héroe Aquí se empieza a llevar Más amigable De Nafumi Con La Ark La Ark No se trata No se trata Porque le llaman Este Un mazul Porque pensaba Al principio Que era más joven Que él Pero luego Se dan cuenta Que tiene que ser Mima edad No se si se ha reconocido Si es el oro De escudo No lo sé Pero yo no sé Aquí no Aquí están planeando La estrategia Para levelear Básicamente Y usa la guadaña Parece que usa Tipo de magia Fuego Pues parece fuego No Vamos aquí No sé Que está haciendo Naofumi Estará viendo Información de escudo Pero no sé No sé Que no hay Que estará viendo Aquí vamos Aquí Dios Está sangrando Ya me hace sangrar Silo Bañador Oh Dios Mi Bañador Bueno El Pinguini Es mi Soggy Entonces Baño Mejor Que Mejor Dios Que linda No 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 Digo Capaz Está hablando Ahí Un buen Largo Rato En silencio No 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 Mentira Eh Sigamos Aquí Naofumi Digo Naofumi Está diciendo Rasa Está diciendo Y bien Naofumi Sama Como me queda El traje Aquí va Naofumi La playa Ya También Joder Naofumi Estás Mazado Compañero Mirad Naofumi Está Cabrón Mazado Era un otaku Pero Está Amazado Amazado El cabrón Dios 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 Paría 10.000 10.000 Yenes Por Más 10.000 Yenes Por Esto Por Cada Frame De Rastalia Aquí Dios Rastalia Se ha hecho Una Mujer Dios Mío No Es que Me ha dado La Hostia Por Supuesto Que Le Queda Bien Tiene que 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 Flipando 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 Imagino que Este capítulo Se centra Más Bien Solo Como han Dicho En Level Y Todas Esas Cosas O sea Que Será Con Toda La Calma Del Mundo Con Tranquilidad Y Todo Y Ya No Creo Que Hay Nada Más Bueno Imagino que Si A lo mismo Se une Leark Y la otra Se une Con Nofumi En la batalla Para la Cuarta oleada Lo más seguro Que se une En plan Yo que sé Temporalmente Como hicieron Los otros Los caballeros Y Los magos Que Salvo Nofumi Al principio Lo mismo Seguro Harán Aquí Eso Espero No sé Oh Dios Que pinta Interesante Ya Queda Menos Me da Pena Que Ya Quede Menos Dos Semanas O tres Para que Acabe Estar Triste Muy Triste Así Que Nada Más Yo que Lo Dejo Ale Hasta La Próxima Más 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 ¡Suscríbete al canal!